Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy un vídeo en el que estoy acompañado. Mi nombre es Cristina, hemos venido aquí por varios proyectos que tenemos ahí entre manos. Y en un día muy especial. Exacto, un día muy importante. El día internacional del cáncer de mamá. Pero este vídeo lo pueden ver en cualquier día y para nosotros es muy importante decirles que no hacemos este vídeo puntualmente porque sea hoy, sino que bueno, lo lanzamos en el día de hoy. Pero es un vídeo para que lo vean en cualquier momento. Porque a mí me pasó que este año con la pandemia me di cuenta de que podíamos ser felices a partir de nuestro cuerpo si nosotros aprendíamos a amarnos como nosotros mismos. Y encontré en Cristina que ella tenía una historia muy parecida que ahora nos va a contar. Y a su vez, su historia terminó en su presente de hoy en día. Y veo que lo está llevando con una entereza, como ella se define, como una guerrera. Tengo una enfermedad rara desde que nací. Se exteriorizó cuando tenía 8 años, pero nací con ella. Y bueno, esa enfermedad rara primero que afecta al sistema linfático y me crea tumores por el cuerpo. Hasta hace poco no sabíamos, no éramos conscientes de que sale en cualquier sitio, no sabes dónde y que se repite. Se repite siempre. Primero sale en un sitio, me lo quitan y vuelve a salir. Esto hemos llegado al hecho hace poco. Y bueno, pues me salió un quiste con 18 años en el pecho, que me lo quitaron en el mismo momento, nada grave. Y ahora, pues con 30 años, me volvió a salir, pero ya era cáncer. Y a día de hoy, pues me tuvieron que quitar el pecho y soy uniteta. Así que son cosas que me he ido poniendo en la vida, pero que aprendo. Quizás que el cáncer para mí no ha sido tan grave como lo es tener una enfermedad rara. Porque me ha limitado mucho en mi vida. Pero bueno, pero lo que le queremos un poco transmitir a la gente, y por eso estuvimos trabajando mucho, y sobre todo vos, en una canción. Porque creemos también que la energía que uno maneja, sobre todo acá en el coco, es la de nosotros mismos. Y la de ser nuestra propia herramienta para con lo que tenemos, que muchas veces no es lo que queremos. Pero lo podemos dar vuelta para tener lo mejor de nosotros mismos y de lo que nos rodea. Y bueno, y con tu maravillosa voz, darle un poco de energía a toda la gente que nos está viendo. Porque estos problemas, como el tuyo, del cáncer, de que te estirpen una teta, de que no tengas el cuerpo que, en mi caso, que yo quiera. Pero es increíble, porque en la cabeza te pones, tengo todo lo que quiero, todo lo que necesito tener en este momento. Y eso te proyecta a tener más todavía. Yo, de hecho, es algo que he llevado durante todo el tratamiento, y diría que toda mi vida, es a pensar en positivo. Bueno, tengo esto, pero puedo seguir viviendo, puedo seguir disfrutando de comer, de la comida, de los sabores, del olor, de la vista, que es importante al final para mí. Y yo creo que mientras tengamos salud dentro de lo posible y gente con quien compartir la vida, no importa tanto lo que te esté pasando. Entonces hay que intentar siempre mirar recto y con mente positiva. Así que, bueno, les vamos a hacer este pequeño regalo que les vamos a pedir que, si les gusta, se lo regalen también a quienes ustedes quieran, compartiéndolo. Porque creemos que puede ser algo muy bonito, para nosotros es un regalazo, para mí, el haberte conocido. Y que algo que había soñado, que era lo de poder escuchar una letra, pero como yo la soñaba escuchar, lo hayas hecho y escucharla en tu voz. Y con Champo, que le puso música ahí, así que lo van a escuchar a ellos dos ahora, haciendo este temazo que a mí me encanta y me endulza los oídos. Esperemos que les guste y que lo puedan compartir con toda la gente que quieren. Y cuando termina, vamos a estar hablando un poquitito más, así que quédense ahí. Venga. Un, dos, tres. Cuando me siento bien, la sartén no se pega, sale la partida, la notita perfecta, pero es una cosa para que para demás. Y la casa está en su tiempo, vamos a volar, me siento bien, la música me inspira, la ríe, batata, el bote dormida. Cuatro palabras, una muesilla, entiendo la noche, en el largo dos días. Soy capaz de, en el momento, 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 en el momento. Y cuando le prendo la luz y el sol, me doy el sol y se me cambia la vida, yo me lo diría, voy a ser yo, voy a ser yo. Qué suerte tenerme, cuando amanece, yo me sigo luego, quererme tan fuerte, que tiembre de voz de un reúne y beso. Cuando me siento bien, aparte donde será, con todos los semáforos de PNC, me regalamos sueños, aunque soy de ti, tu identidad de memoria, alegría, me siento bien, cuando fue la primavera, en la fila, en la cadena, todo lo bonito, la ventana entera, un melo, si el sol me quiera, soy la parte, el negro, sabien, que alcanzar los problemas de toda la gente, voy, cantando las gotas del mundo, en solo un segundo, le prendo la luz al sol, me doy el sol y se me cambia la vida, yo me lo diría, voy a ser yo, voy a ser yo. Qué suerte tenerme, cuando amanezco yo me sigo, pero quererme tan fuerte, que diante de emoción del universo. Hey, 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 puedo borrar las aguas desde el color de los sueños cantar y gocer, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, no me ves, la gente sin ámbara, hoy deseo ser, quiero hacer más fuerte y feliz, díbelo, yo siempre estoy vivo en tu amor. Soy capaz de leeros la mente, de evitar los problemas de toda la gente hoy. Qué suerte tenerme, cuando amanece me digo me quiero, qué suerte tenerme, que diante de emoción del universo. Qué suerte tenerme, cuando amanece me sigo, pero quererme tan fuerte, que diante de emoción del universo. Bueno, pero no todo es color de rosa y esto es muy gracioso que lo digamos en el día de hoy, pero queríamos hacer toda esta introducción porque nos parece súper importante, súper interesante, pero también en tu perfil, en tu Instagram, que aprovecho a que le digas a la gente dónde te pueden encontrar en Instagram. El nombre es Superchis, con dos eses al final, 88. Bien, y ahí van a encontrar su cuenta y sus historias y sos muy reivindicativa de un tema que me interesa mucho, que se lo cuentes a la gente, porque hay algo y vos tenés una comunidad y mucha cercanía con muchas personas que sufren el cáncer y que me parece muy importante que sepan todos los que están del otro lado de la pantalla, que esto no se sufre un solo día. Y ahora, dejo que te explayes vos. Bueno, empiezo por lo básico, que estamos acostumbrados, la sociedad, a ver que como es un lacito rosa, que realmente no es rosa, ya os contaré por qué, la gente lo llama el octubre rosa y lo decole un poco con lo bonito del color, pero no. Primero, el cáncer no es rosa, el lazo auténtico es de color menocotón, que lo hizo Charlotte Halley, y ella reivindicó ese lazo para la investigación. Lo que pasa que, bueno, pues antiguamente las multinacionales querían ese lazo para el cáncer de mama y le dijeron si podían utilizarlo para sus revistas y tal. Ella se negó y ella dijo que no quería que comercializaran con ese cáncer, bueno, ni con ninguno, entonces no quería vender su lazo. ¿Qué hicieron las multinacionales? Pues cambiarlo de color al rosa, que era más comercial. Y al ser tan comercial, pues se movió por todo el mundo y se quedó que el oficial era el lazo rosa, pero no era el rosa. Desde ahí se empezaba a decir que el cáncer de mama es rosa, el octubre es rosa, y que hoy en día tenemos que dar gracias a que con la investigación la gente no muere por esto, pero también estamos equivocados ahí porque hay mucha gente que muere por el camino, también es para hombres el cáncer de mama, no solo de mujeres, y tampoco se investiga este tema. Volviendo al tema de la investigación, cuando dicen que no se mueren las personas por esto, no es verdad, y también existe el cáncer de mama metastásico, que es la variante, es decir, cuando se te complica, tú te curas de un cáncer de mama, y al tiempo, puede ser un poco o mucho, vuelve a salir, pero en otro sitio. Tú ya has tenido cáncer de mama y resulta que te ha salido otro cáncer, eso se llama cáncer de mama metastásico. Este no tiene cura, este lo único que tiene es un tratamiento para alargarte la vida, pero no tiene cura, entonces mueren muchas mujeres a lo largo del año por culpa de este tipo de cáncer. Y no hay investigación, entonces estamos muy equivocados con lo que es la imagen del cáncer de mama, también creo que se está equivocado con el tema de la mastectomía, que ya en la consulta es como que te ponen la condición de, bueno, te quito el pecho, pero te lo reconstruimos, y no te dan opción a pensar un momento si tú quieres realmente reconstruirte. Creo que esta opción debería ser, vamos, tendría que estar siempre en la mesa y dejarle al paciente, digo paciente porque puede ser hombre o mujer, si quiere reconstruirse o no se quiere reconstruir. Y eso es otra cosa que en el mundo de las mujeres del cáncer de mama y los hombres nos molesta, nos duele, porque se juega mucho con lo que es la imagen de mujer, que tienen que ser dos pechos, caderas y tal, y hoy en día todo el mundo ya creo que hemos avanzado un poquito en que podemos ser como seamos, y hay que querer ser uno mismo, y no porque la estética te diga que tienes que tener dos pechos, te tienes que reconstruir. Y bueno, intentamos luchar en redes sociales porque por desgracia no se habla mucho en las noticias de esto, y como podemos, como buenamente podemos, paso a paso vamos avanzando, hasta justo ayer que salió en las noticias que una compañera mía, que conozco, que la quiere un montón, sacó el sujetador Lola, que es de una sola copa. Lo estuve viendo, sí. Y salió en la sexta, y la verdad es que estábamos todas emocionadas viéndolo como si fuera nuestro el proyecto, y bueno, ha sido un año de bastante trabajo, pero merecido la pena, porque el ver que se puede, como empresas como Mango o Carrefour, que quieren también hacerlo, es un avance brutal en este momento, porque estábamos... Claro, es que yo te sigo en las historias y veo que luchas verdaderamente para que sepan el producto que te tienen que vender, y además para que las empresas hagan uno que realmente sea útil, ¿no? Porque tú cuando te quitan el pecho tienes que ir a una farmacia, una farmacia adaptada para comprarte el implante, para ponértelo en el sujetador que también te quedas allí o según que tiendas. Pero es incómodo, porque no, primero no es parte de ti. Entonces, tener que estar ajustándotelo, el hecho de que es verano, que hace calor y te da más calor, que te puede dar alergia, que te puede... es muy incómodo. Yo opto siempre más por lo más natural, que es ir con el pecho que tienes, un helador en tu casa. Yo creo que la gente ahora que tiene que estar usando barbijo constantemente, entenderá perfectamente de lo que le estás hablando. Yo creo que sí. Y bueno, poco a poco vamos consiguiendo cosas, hace falta aún muchísimo trabajo, porque también hay muchos famosos que trabajan con el octubre rosa, y yo creo que es por desconocimiento absoluto del tema. Y creo que estaría bien informar a las grandes estrellas que trabajan con estas marcas para saber dónde se están metiendo y qué están consiguiendo. Que es todo lo contrario ayudar. Tal cual. Sí, 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 que lo vi también en tus historias, ¿no? Empresas que dicen, estamos ayudando, y no dan cuenta de con cuánto ayudan, con cuánto contribuyen, que verdaderamente es nada más que una pantomima, ¿no? Muchas veces se utiliza eso para vender más ese producto. Que encima, añado que a veces, no siempre, pero a veces el producto que promocionan por el cáncer es tóxico para una persona que tiene cáncer. Entonces, no tiene mucho sentido vender algo por el octubre rosa que ni siquiera las personas que tenemos cáncer podemos usar, porque son tóxicas. Bueno, y alguien que no tenga también, porque le puede producir cáncer. Sí, sí, sí. Tal cual, tal cual. Eso por un lado. Y lo segundo, la miseria que pueden donar, que llega a ser un euro por cada producto, por cada sujetador, o donar céntimos, que leí, creo que es una marca que no quiero mencionar, 0,06 céntimos para pagar el minuto de la investigación. Claro. Que hice cálculos, bueno, hicimos cálculos todas, y salía a 3,40 y algo la hora. Entonces, dices, ¿un investigador cobra eso la hora? O sea, ¿estás realmente valorando eso? Una investigación de un cáncer que te puede matar, ¿vale eso? Bueno, ni cualquier tipo de investigador que le cuestaría eso. Tal cual. Merece la pena que se done íntegramente, que que donar un cachito. Claro. Eso no me parece ético. Totalmente, totalmente. Bueno, y ahora vamos a pasar a un tema un poco más rosa para ir cerrando este vídeo, porque le vamos a contar a la gente que estás lanzando tu canal de YouTube. Sí. Así que no va a ser este el único tema que vas a hacer un cover, así que, bueno, contarle a la gente un poco ahí lo que vas a estar haciendo. Nos hemos juntado un amigo y yo, y gracias a ti que nos impulsaste, ¿no?, con la letra de la canción, para, bueno, pues como dos amigos que quedan y tocan y cantan, somos totalmente amantes, o sea, no tenemos, estamos en grupos o en orquestas, pero no nos dedicamos a ello en profundidad. Entonces hemos hecho una canción muy bonita, muy chula, que encima le da el toque de alegría que necesitamos hoy en día y gracias a tu ayuda, que modificaste y cositas para que fuera para nosotros mismos, pues queremos, yo ya estoy deseando que salga y que lo puedan escuchar para no poder expresarlo, que lo escuchen y que creo que es mejor. Pues así que ahí vamos. Muchas gracias. Un placer, como siempre. Y lo que les digo siempre, vivan en el presente con mucha alegría, porque lo importante no es el destino, sino el camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!